¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Ya está bien de tanta música ruidosa! ¡Hoy no quiero saber más nada con instrumentos! ¿Qué le ocurrió a Tukelele? ¿Te mencioné que amo los instrumentos? ¡Pasa! ¡Yo misma lo repararé! ¡Cool! Hay una historia que tienen que conocer. Dolores me regaló el ukelele más hermoso. Fue un día muy cool, como hoy. ¡Baby Dolores! ¡Baby Jane! ¡Cool! ¡Tu me puedes ver! ¡Como can ichar! ¡Viene que ser la deuda! ¡Como canihar! ¡Como canihar! ¡Ah! ¡Besada! ¡Pero que es! ¡Aara! ¡Pero que es! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tranquilos! Esta historia no termina aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!